Paulina Cruz, la deslumbrante esteticista de 21 años, nació en Viterbo, Caldas, Colombia, y ha cautivado corazones con su belleza y dedicación al fitness. Su juventud y pasión por el cuidado estético la han convertido en una sensación. Y sus fotografías son una invitación al deleite y a la locura, porque no vas a poder creer lo que tiene para mostrarte. Pero antes de ver estas imágenes tan picantes, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Con una inclinación hacia el mundo del ejercicio, Paulina comparte su impresionante figura a través de imágenes en el gimnasio, donde demuestra que la gracia y la fuerza pueden coexistir. Desde su elegancia hasta el glamour impecable, sus fotos revelan una versatilidad que va más allá de su destreza estética. Pero te tengo que contar algo terrible. Aunque tú la veas radiante, hermosa y feliz en las fotografías que se toma, en realidad ella está triste por un motivo que no podrás creer. En un momento te lo cuento todo. La fuerza y la belleza convergen cuando Paulina se embarca en sesiones de entrenamiento, mostrando que la determinación puede ser igual de elegante. Con una presencia magnética en las redes sociales, cuenta con una considerable base de seguidores en Instagram. A pesar de las especulaciones sobre su relación con Angélica Cruz debido a ciertos parecidos, es importante destacar que no están vinculadas familiarmente. Mientras tanto, Paulina Cruz continúa deslumbrando en el mundo digital con su encanto, estilo y dedicación a la salud y el bienestar. Sin embargo, ella está un poco triste, porque está soltera y cree que nadie la quiere acompañar y cuidar en este mundo. ¿Tú estarías dispuesto a solucionar su problema y terminar con su tristeza? Solo deberías ser un compañero cariñoso y sencillo. Déjame saber tu opinión en los comentarios, suscríbete y sigue mirando estos videos que elegí para ti.